Bueno, nosotros habíamos manifestado, como vos ya sabes, por la falta de pago, y bueno, cuando ya todos estábamos tranquilizándonos todos, la doctora Zapata llamó al jefe de guardia diciendo que nos hace una demanda penal porque habíamos hecho la mugre dentro del hospital, porque el sindicato se metió dentro del hospital y, bueno, ya habíamos ensuciado el hospital y es como que no podemos hacer eso al lugar público. El sindicato dice que no nos puede hacer ninguna demanda, y bueno, el tema es que nosotros no sabemos si va a ser a la empresa o a cada uno personalmente el tema, porque de ese tema no sabemos. Y ahora lo que hicimos, sacamos todo lo de adentro, lo sacamos afuera para tenerlo. La mugre está en la vereda, hay niveles a ver que toda la mugre está en la vereda, pero el tema es de que, bueno, las amenazas fueron de que íbamos a tener una demanda penal. Acá estamos todos los operarios reunidos acá en el hospital por el hecho de que, bueno, no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué iba a hablar con el Sergio Fittipaldi por el tema este? Porque yo ya lo llamé y le comuniqué lo que había dicho la doctora Zapata. No, todavía no, eso es lo que nos juntamos ahora para resolver el tema, porque de ese tema nosotros no sabemos cómo vamos a hacer. Aparte, si nos llega a cobrar, ¿con qué le vamos a pagar? Estamos pidiendo el sueldo nuestro, ya ha trabajado y ahora, y el Eguina, el dos. Y parte del otro. Y parte porque ya estamos al otro vez, así que no sé qué vamos a hacer. El tema es que acá te paso con otra compañera. No, el tema es que acá estamos todos, recibimos quejas y insultos y malos tratos de todos lados, amenazas de todos lados, pero nosotros estamos acá, somos 13, a los unos ya les cortaron la luz, yo particularmente pago alquiler, estamos todos en veremos, los cheques salen, nos salen, nos dicen, nos llaman, pero acá la plata no está. Y el tema de las amenazas y todo lo demás sigue estando. Lo que nosotros hicimos como para resguardarnos un poco nosotros, porque después de todo esto, de estar sin plata, imagínate que nos hagan una denuncia penal. Cabe una duda, no tenemos apoyo de ningún lado, menos de la dirección, que encima se pone en contra nuestro, siendo que muchas veces en la dirección se pone muchas cosas que han hecho y, sin embargo, nos tenemos que aguantar todas estas cosas. El tema es que sí, los médicos no pueden entender con la suciedad que hay. Y bueno, pero es lo que podemos hacer, es nuestra forma, y no tenemos otra forma, Mariana, no tenemos libros, no tenemos cargos, somos empleados de la limpieza y creo que por más que tengan libros o lo que sea, o jerarquía, lo que sea, creo que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Después de toda la manifestación, acá, ahora, estamos únicamente los operarios y el jefe de guardia que recién nos vino a decir, no hay directivos, no hay sindicato, no hay empresa, no hay nadie. Nosotros únicamente los operarios.